Partieron, Litva de la delantera, en el segundo Matthews, tercero Yes, 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 cuarto por fuera el Monje, la curva de los 900, tira al blanco la ventaja sobre Yes, 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 tercero por fuera el Monje, cuarto Litva, quinto Matthews, sexto Sibor, séptimo Ser Thomas, las últimas ubicaciones, lo mejor que hay, Tuti Ladri. Y mi cuerpo lo sabe entrando a tierra derecha, mantiene la delantera Yes, 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 segundo el Monje, tercero por fuera Matthews, cuarto queda Tira al Blanco, en el quinto Sibor, sexto lo mejor, queda Litva por los palos, pasaron los 400, mantiene la delantera Yes, 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 segundo el Monje, tercero por fuera Matthews, cuarto Sibor, quinto Tira al Blanco, sexto lo mejor que hay, séptimo por fuera Tuti Ladri, 200 metros finales por fuera a corta distancia Matthews, Matthews pasa al primer lugar, segundo queda el Monje, tercero Yes, 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 cuarto por fuera Sibor, aumenta su ventaja Matthews, Sibor por fuera pasando al segundo lugar y a corta distancia mantiene Matthews la delantera y gana Matthews, segundo Sibor, el tercer lugar lo define en Yes, 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 con el Monje, quinto queda Tira al Blanco, después viene lo mejor que hay, Tuti Ladri, Litva, Ser Thomas, mi cuerpo lo sabe. Séptimo compromiso de la jornada, Matthews, defensor del Sapo Sopito, el hijo de Aragores, el ganador con Israel Villagrán, dividiendo de 6 pesos, segundo el 8, Sibor, dividiendo de 4.70, define el tercer puesto 7, Yes, Yes, Adiviendo de 11.60 en estrecho margen junto al 10, el Monje que paga 8.10, esperamos el orden oficial. Séptima carrera, primero el 2, Matthews, segundo el 8, Sibor, tercero el 7, Yes, 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 cuarto el 10, el Monje, quinto el 6, Tira al Blanco. Ya nada por pescueso, el tercero un cuerpo y medio, cuarto a cabeza, el tiempo, minuto 9 segundos, 5 centésimas. Preparándose, partieron, Litva de la delantera, en el segundo, Matthews, tercero, Yes, 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 cuarto por fuera el Monje, la curva de los 900, Tira al Blanco, la ventaja sobre Yes, 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 tercero por fuera el Monje, cuarto, Litva, quinto, Matthews, sexto, Sibor, séptimo, Ser Thomas, las últimas ubicaciones, lo mejor que hay, Tuti Ladri, y mi cuerpo lo sabe, entrando a tierra derecha, mantiene la delantera, Yes, 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 segundo el Monje, tercero por fuera, Matthews, cuarto, queda Tira al Blanco, en el quinto, Sibor, sexto, lo mejor, queda Litva por los palos, pasaron los 400, mantiene la delantera, Yes, 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 segundo el Monje, tercero por fuera, Matthews, cuarto, Sibor, quinto, Tira al Blanco, sexto, lo mejor que hay, séptimo por fuera, Tuti Ladri, 200 metros finales, por fuera, a corta distancia, Matthews, Matthews, pasa al primer lugar, segundo queda el Monje, tercero, Yes, 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 cuarto, por fuera, Sibor, aumenta su ventaja, Matthews, Sibor, por fuera, pasando al segundo lugar, y a corta distancia, mantiene Matthews, la delantera, y gana Matthews, segundo, Sibor, el tercer lugar, lo define Yes, 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 con el Monje, quinto, queda Tira al Blanco, después viene lo mejor que hay, Tuti Ladri, Litva, y y y y y y